Hola, te presento el curso diseño de situaciones para el aprendizaje de la historia del tercer semestre perteneciente a la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la historia en educación secundaria con el plan de estudios 2018 y corresponde al trayecto formativo de la formación para la enseñanza y el aprendizaje. Se trata de un curso obligatorio con cuatro horas semanales que en total sumarán 80 horas por semestre y tienen un valor de 4.5 créditos en el programa de estudios. En este curso se diseñarán situaciones para el aprendizaje en el marco del enfoque pedagógico de los programas de estudio vigentes. El diseño de estas situaciones didácticas implica la gestión de ambientes que favorezcan el desarrollo de habilidades para la indagación, la interpretación y la sistematización de contenidos históricos. También se observará un acercamiento a la empatía histórica como herramienta de enseñanza y se entrenará en el planteamiento de situaciones problema. En cuanto al propósito general del curso, este pretende desarrollar en el profesorado en formación las competencias docentes necesarias para realizar la transposición didáctica de contenidos y recursos históricos, con la finalidad de fortalecer sus intervenciones educativas en las escuelas secundarias en las que realicen las prácticas profesionales. Las competencias del perfil de egreso a las que contribuye este curso son tres, las competencias genéricas, las competencias profesionales y las competencias disciplinares. Con respecto a las competencias genéricas, se busca que el alumno solucione problemas y tome decisiones utilizando su pensamiento crítico y creativo, que aprenda de manera autónoma y muestre una iniciativa para autorregularse. También que utilice la tecnología de la información y la comunicación de manera crítica. Con respecto a las competencias profesionales, se busca que los docentes utilicen los conocimientos de la historia y su didáctica para hacer transposiciones de acuerdo con las características y contextos de los estudiantes, que diseñen procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con los enfoques vigentes de la historia, que evalúen los procesos de enseñanza y aprendizaje desde un enfoque formativo, que gestionen ambientes de aprendizaje colaborativos e inclusivos y que utilicen la innovación como parte de su práctica docente. Y por último, con las competencias disciplinares, el curso busca que los alumnos sean conscientes de la función social de la historia, que implementen situaciones de aprendizaje para desarrollar el pensamiento histórico y la conciencia histórica, que utilicen el pensamiento histórico y la conciencia histórica en el desarrollo de actividades socioculturales de la comunidad. Este curso está estructurado en tres unidades de aprendizaje. La primera se llama transposición didáctica de contenidos históricos, procedimientos y recursos. La segunda se llama transposición didáctica de contenidos históricos, secuencias didácticas. Y la tercera se llama micro enseñanza. La formación histórica debe ser contraintuitiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la enseñanza debe de partir de lo que los estudiantes creen que saben sobre un proceso histórico. Esto que creen que saben se llaman representaciones, y es aquello que dan como cierto. ¿Cómo llegamos a las representaciones? Bueno, pues para llegar a ellas se necesita una interacción sensible y racional con las fuentes históricas, que son los testimonios vivientes de las sociedades de otras épocas. Estas fuentes se convierten en la materia prima y son el principal recurso para el aprendizaje de la historia. Por estas razones, el primero que tiene que experimentar con la historia debe ser el profesorado normalista. En este curso, el docente en formación diseñará situaciones para el aprendizaje de la historia que consideren los contenidos de manera integral, tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales. Después, se enfocará en realizar la transposición didáctica de los diversos contenidos y de los recursos didácticos utilizando fuentes históricas, para posteriormente plantear la situación, problema o la comprensión de los contextos históricos. Estas experiencias de aprendizaje se articularán de manera secuencial para expresarse en una planeación que contenga un inicio, desarrollo y cierre evaluativo, y planee la dosificación de los tiempos, los recursos didácticos a utilizar y los criterios de evaluación. Tomando en cuenta que cada contexto de cada escuela normal es diferente, se considerarán métodos de enseñanza tales como el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje situado y el aprendizaje colaborativo. Cada docente en colaboración con su grupo va a decidir cuál de estos métodos es el que le va a funcionar de acuerdo a su contexto. En congruencia con el enfoque del curso, la evaluación será un proceso permanente que permita valorar de forma gradual la manera en que cada estudiante moviliza sus conocimientos, pone en juego sus habilidades y desarrolla nuevas actitudes. El curso tiene un carácter flexible, esto implica que cada uno de los actores que participan del proceso de enseñanza-aprendizaje pueden ajustar, adaptar o modificar los criterios de evaluación. Por último, ahora, con base en la experiencia previa que hemos tenido en la implementación de este curso, podemos decir que es excelente para la formación de los alumnos porque ayuda a los docentes en formación a experimentar sobre el curso de la realización de secuencias didácticas con recursos y materiales que los ponen en escenarios parecidos a los de su vida profesional. Es excelente para motivar la creatividad de los estudiantes, puesto que los pone a imaginar, diseñar y planear sus propios materiales y recursos y es muy enriquecedor porque a través de la propuesta de la microenseñanza que se lleva a cabo en la tercera unidad, genera un laboratorio donde los chicos son capaces de analizarse entre sus pares para observar su desempeño y realizar observaciones objetivas, además de que fomenta la auto-evaluación, el reconocimiento de fortalezas y de áreas que van a requerer, que requieren mejora.